Gracias. 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 Welcome to the trail class 3 of the course here. honorable 219 the subject money banking and finance code number 24201 we will start with Khabibha today and the question number is do do number Khabibha getting a positive question En este caso, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la palabra que dice que el rey es 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 el rey resilient por el rey es el rey es el rey es el rey es el rey las la ¿Qué pregunta es la primera pregunta? ¿Qué es lo que se dice? 3. Nogat Pramahaparimapkar 4. Prokalpa Nirvajam 5. Prokalpa Sampadam 6. Prokalpa Mullayam 6. Prokalpa Mullayam 6. Prokalpa Mullayam 7. Prokalpa Mullayam 7. Prokalpa Mullayam 8. Prokalpa Mullayam 8. Prokalpa Mullayam 9. 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 Prokalpa Mullayam ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice? Aquí hay una nueva que la luz tiene que vibra con la luz. Pero esto, tiene que haberse? Bueno, es decir que la luz tiene que la luz tiene que la luz tiene que la luz tiene que luz y que la luz tiene que. y que se les dañe 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 y que se les dañe. Así que en este caso, el me dejo la definición de la vida, por lo que los amigos nos dicen que se les dañe y que se les dañe y que se les dañe. La pregunta es la pregunta ¿a la banca es el tipo de negocio? también se dice que el banco es de tipo de dinero que le dije a la gente eschario que lo decía que el banco es un hijo de dinero que lo dijo el banco dice que lo dijo le dije bien que le dije al banco y le dijo que dice el banco Hikia Baje Bank Dark Vitamin Ekonani, Amerat Gruhan eban yin podan korra. Queda Banjee Bank balei, hancha Baje Bank yin teow yin sehho shongga. Yodiyo ay shongga tiki adhninik otuncehye polibot kon jokdova polibot shet t ofote napli. Yano? According to a definition, the commercial banks can't afford long term credit. But they are not doing this. Yaakum tara ehe kastati kor chhe. Dei baje bin, Banjee Bank eban podan kor chhe. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Banji Bank es el principal, Banji Bank es el principal, y tienen un short-run credit, y tienen un crédito. Por lo tanto, en 18 años, hay un comercial en Bangula, y tienen un crédito, ¿por qué están haciendo esto? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, hay un crédito, y hay un crédito. Por lo tanto, por lo tanto, hay un crédito. Por lo tanto, Banji Bank es el principal, que no se ha hecho un crédito. Por lo tanto, hay un crédito. Por lo tanto, por lo tanto, hay un crédito. Por lo tanto, hay un crédito. Por lo tanto, hay un crédito. Si, hay un crédito. y Adicionalmente que hay un mensaje de los datos de formación de los datos, podrían que el recuerdo que el dinero tiene como garantía que el dinero se que el dinero tiene como garantía. Desde que lo realizamos, los datos bancos y el dinero y eficaz tiene la ganancia de los datos de la forma del dinero. Ahora, vamos a la pregunta de las tarjetas de formación. Pero tú sabrosas que te lo dices en el Instituto de Tracer, ahora tenemos que llegar a parar con el dinero. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? ¡GOLDEN BASETING AND HALF! ¡GOLDEN BASETING AND HALF! ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¿Puedo hacer estos clases? ¿Puedo hacer este clases? ¡Suscríbete al clases! ¡Suscríbete! ¡Seré al clases! ¿Puedo hacer este clases? ¿Puedo comenzar? Sí, debería ser el día de mi capa. Sí, sí. Sir, ¿quién ya está preguntando? ¿Quién es el número? El número ya no es el número que 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 no es el número. ah y 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